Las fibras son fideicomisos que permiten a los pequeños y medianos inversionistas participar en grandes proyectos de bienes raíces, de ahí su nombre, fibras. Existen dos tipos de fibras, las fibras privadas y las fibras públicas. Las fibras públicas cotizan en la bolsa mexicana de valores y se puede ganar de dos maneras. Una es por la diferencia de precios, es decir, el precio al que se compró y al precio al que se puede o se pretende vender. Y dos, por la distribución de efectivo producto de las rentas de los proyectos de los bienes inmuebles. Parte de los beneficios de invertir en fibras es su bajo monto inicial. La mayoría de las fibras que cotizan en la bolsa mexicana de valores cotizan por debajo de los 100 pesos. Otra de sus ventajas es la liquidez, ya que estos fideicomisos o títulos pueden comprarse o venderse cualquier día de la semana.